Hoy se está desarrollando con normalidad absoluta, se pudieron implementar todas las mesas, se está votando, le recordamos que se está votando, consejeros directivos y superiores, representantes de facultad y distrito único, en lo que llamamos normalmente las elecciones institucionales. Pero paralelamente se están votando autoridades de centros estudiantes y de federación, así que es una excelente oportunidad para que el estudiantado, todo el claustro, esté renovando tanto sus autoridades en los consejos, sus representantes en los consejos, como sus autoridades de centros estudiantes y federación universitaria. Recuérdenos cuántas listas se han presentado para estas elecciones. Bueno, tenemos esencialmente tres grandes listas que se han presentado, Franja Morada, Dinámica e Independientes, no todas para todos, obviamente para todos los distritos, tenemos en algunas facultades una o dos listas, en algunas facultades tenemos tres, pero sí está concentrado esencialmente en esas tres agrupaciones políticas. Recuérdenos, son tres días los días de votación. Tres días, hoy, mañana y pasado, está cerrando a las 18 horas del jueves y ahí se va a realizar el escrutinio y ya lo que sí es una diferencia con años anteriores, la asunción de los consejeros, en el caso de consejeros, va a ser recién en agosto. Recordemos que tuvimos que postergar las elecciones, se votó en agosto por estatuto, duran un año en el cargo, así que los consagrados en este momento van a asumir recién en agosto. Diferente centro de estudiantes y federación que la asunción va a ser de acuerdo a como lo maneje cada gremio. Por último, profesor, si bien hoy es el primer día de votación, ¿cómo ven el movimiento? ¿Se han acercado varios estudiantes a votar? Sí, hasta ahora sí, obviamente corresponde con las oleadas de llegadas de transporte colectivo, estamos teniendo a la mañana temprano una primera oleada, ahora está llegando un grupo importante de estudiantes, estimamos que vamos a tener un porcentaje parecido al histórico en cuanto a participación. Recordemos que ya estamos con presencialidad plena, así que estamos convocando un poco a que todos los chicos vayan y se manifiesten y por lo menos sea lo más representativo de la voluntad de los estudiantes, los miembros de los consejos directivos y superiores para la gestión que viene.